Bueno, por fin se revelaron las nuevas figuras de Marble Lanes de Hasbro. Como lo hice en el video de las figuras de Spider-Man No Way Home, vamos a analizar cada una de estas piezas. Vamos a llegar de la peor figura a la mejor figura y luego a la Baf. Vamos de la peor figura de la wey que es Red Skull, que no me gusta su diseño, está bien feo. Bueno, la cara no me convence, pero el cuerpo sí. Hubiera preferido un Falcon Zombie. Esta figura de Haworth el pato me gusta, pero hoy es lo que no me gusta que no sé qué es. Y ahora vamos a la figura de Classic Lucky que se llama así por la comunidad. Y me gusta un poquito, no me gusta tanto. No se parece mucho al actor. Bueno, aquí las cosas se pusieron un poquito raras. ¿Qué? Ni yo sé por qué decidieron sacar una figura de él. La figura no es Marley, les dejo una imagen y la figura para que vean la diferencia. No se parece mucho al actor. Ahora sí las cosas fueron mejorando. Esto no es una figura, es una obra de arte. La imagen y la figura. Yo creo que la figura se parece mucho al Iron Man Zombie. Digo lo mismo de esta figura, que siento que al posarla se va a caer todo el rato por el peinado. Además, la cara no me convence del todo. Además, yo creo que la figura no se parece nada al episodio donde aparece. La próxima figura es de Kang. El conquista, nenas. ¡Qué mal chiste! Perdón, es que en el UCM solo le dicen Kang. La figura que forman estas Marvel Legends y la baza es sublime. ¡Hey! Ya te estaba viendo, animal. Suscríbete y dale like a la campanita.